hola a todos y bienvenidos a mi canal este vídeo de hoy es un vídeo un poco especial porque resulta que en el canal he llegado ya los 10.000 suscriptores lo cual para mí pues es muy gratificante no pensaba que fuese a llegar a tener tantos suscriptores nunca pero bueno parece que la gente le gusta todo el tema este de reparaciones y demás que hago todas estas reparaciones son las reparaciones habituales que he hecho en casa de siempre lo que pasa que ha habido un momento que me he puesto pues a grabar los vídeos de un poco de las reparaciones que voy haciendo tengo un montón de cosas pendientes siempre voy mirando por ahí cosas que me dejan algunos familiares para reparar amigos y también cosas que me encuentro por ahí tiradas que la gente ya no quiere utilizar se ha cansado de ellas o simplemente tienen pequeñas averías pues las recupero y aprovecho piezas bien para hacer otros vídeos o simplemente pues recupero ese dispositivo y lo vuelvo a poner en marcha así es como el último vídeo de la aspiradora y alguna otra aspiradora que también he recuperado y he regalado algún amigo y otro montón de vídeos que tengo preparados por ahí para hacer para vosotros el tema es no siempre tengo tiempo pues para hacer todo lo que me gustaría incluso tengo todavía vídeos grabados que tengo que editar y subiendo poco a poco pero con todo el tema del trabajo y las obligaciones que tiene cada uno en su casa con la familia y demás pues la verdad que no tengo todo el tiempo que me gustaría intento responder a los comentarios siempre que puedo más o menos cada semana o por ahí aunque a veces se me retrasa un poco más bueno intento que no se queden muchos acumulados porque si no luego al final sería un desastre y sería imposible responder a todos los comentarios cada vez hay más comentarios y supongo que algún día no podré responder a todos voy a aprovechar este vídeo para contaros más proyectos que tengo por aquí aquí tengo una caja con un montón de material una radio que me ha dejado mi compañera marisa para que se la repare un medidor de consumo para el cuadro eléctrico de casa para saber lo que estoy consumiendo en cada momento este creo que va a ser muy interesante porque lo que voy a intentar es que baje el precio de la factura de casa detectar dónde están los consumos que yo principio no sé de dónde vienen y intentaré que con esto pues pueda eliminar algunas cosas que aún no he detectado un enchufe con cargador usb incorporado creo que esto ya lo conoceréis muchos por ahí reciclaje de baterías de pc tengo un par de vídeos pendientes un módulo para cargar una batería solo y he comprado otro módulo para un amigo que quiere que le haga una batería de 12 voltios para el cochecito de su hija bueno pues cuando tenga tiempo también lo haré ya tengo aquí el controlador de carga para ese módulo de baterías de 12 voltios también tengo por aquí creo bueno esto es estaño líquido también haré una prueba de soldadura de alguna de las bombillas reparación de smd el estaño este será bastante interesante y los interruptores que compré nuevos para un vídeo de una estufa que repare que quedó a medio reparar porque el interruptor necesitaba pedirlo por aliexpress ya me ha llegado y también tengo pendiente el hacer ese cambio montarlo y que funcione la estufa perfectamente y muchas más cosas que tengo por ahí un grupo de soldados también que tengo para reparar que me ha dejado un amigo de mi padre y bueno todas esas cosas que vayan cayendo por mis manos pues intentaré ir subiendo las poco a poco en los vídeos del canal en este vídeo también os voy a dejar algunas tomas falsas que hay muchas veces que mis alumnos me dicen venga pon algunas tomas falsas que ya verás como esos vídeos tienen mucho éxito y la gente lo ve mucho bueno pues alguna toma falsa meteré aquí para que os divirtáis y sin más pues agradeceros a todos los que hay en mi canal el que estéis ahí porque sin vosotros esto no sería posible la verdad que es muy motivador que veáis mis vídeos y que cada vez haya más suscriptores y parece ser que para algo sirven porque hay mucha gente que repara cosas gracias a los vídeos que subo espero que siga siendo así y que cada vez se hay más manitas y seáis capaces de reparar las cosas por vosotros mismos ya sabéis como siempre si mis vídeos os gustan no os olvidéis suscribiros al canal darle a la campanita porque si no le dais a la campanita cada vez que subo un nuevo vídeo no os avisa de manera automática youtube y ya sabéis que vuestros comentarios siempre aportan alguna idea para hacer nuevos vídeos y solucionar dudas a la gente de cosas que son muy sencillas y que con breves explicaciones pues muchas veces se solucionan sin más ya os dejo con las tomas falsas y espero que os gusten no todas las cosas salen bien a la primera hay algunas veces que te das algún golpecillo o alguna cosa y bueno eso normalmente no lo saco en el vídeo porque intento ir al grano intento que los vídeos sean los más cortos posibles también ha habido algún comentario que me ha ayudado de mejorar la calidad del vídeo temas de que la cámara enfoca y desenfoca o temas de que hago demasiados cortes hay muchas veces que sí es cierto que los vídeos hago demasiados cortes para que el vídeo no se prolongue mucho en el tiempo hay vídeos por ahí que yo veo por youtube que son muy lentos y me desespera pues intento que eso no os pase a vosotros entonces siento lo de los cortes pero bueno siempre hay que dar alguno para que el vídeo vaya directamente al grano y a solucionar el problema que es lo que todos buscáis en los vídeos un saludo y espero seguiros viendo por el canal vamos a ir comprando comprobando en forma de diodos los condensados vamos a ir alrededor a ver por donde sí a ver si detectamos por donde pasaba la o por a ver si averiguamos por donde pasa ahora la línea soterrada tú quítame la cámara jodido y ya empujamos el horno y cierra y abre tiene una muesca aquí abajo la cerradura tiene una muesca aquí abajo la bisagra está durísimo este tornillo no hay quien lo quite qué suerte he tenido que no he cortado los cables de verdadero milagro que no sé si los habré cortado tiene pinta de que sí sí me los he cargado bueno pues nada esto mala solución ala alucina esto a que sí sí jesús se está ahora atornillando para abrir esta tapadera de lavavajillas jesús te sabes el chiste de que se le estropea uno el coche en un pueblo y dice oiga perdone paisano hay aquí por aquí un taller dice no aquí sólo una fábrica de mecheros a lo mejor le pueden ayudar para allá de que se me ha roto el coche dice y tiene gasolina dice si se puede todo desde la piedra